Muy buenas tardes caballero. Muy buenas tardes. Murguita, no? Fernando Murga Murguita. Y nacido en donde? Nacido en Cuba, en Matanzas. Matanzas. Cubano de pura seca. Cubano de pura seca. Voy a tocar ahora el tres, para cantar la barranda. Voy a tocar otra el tres, para cantar la barranda. A ver si tiene demanda, este género tal vez. Este ritmo para mi es parte de la tradición. Que linda es Cuba. Por eso en este rincón donde se me está grabando, no hay dudas que está cantando la voz de mi corazón. Con el amor, con el amor más profundo. Con el amor, con el amor más profundo. Quisiera que esta barranda hoy la escuche todo el mundo. Quisiera que esta barranda hoy la escuche todo el mundo. Quisiera que esta barranda hoy la escuche todo el mundo. Quisiera que esta barranda hoy la escuche todo el mundo. La bondada hoy la escuche todo el mundo.